¿Qué tal amigos? Pues acá desde Sinaloa Estamos entregando un 6810 New Holland Y vean aquí una leyenda, un Ford 6600 Que en realidad es un Ford 5000 Están tirando agribón para calabaza Son aproximadamente 3 camas Las que están, ellos tirando Trabajo muy preciso Y bueno pues aquí está la leyenda del Ford 6600 Que es un 5000 Y el nuevo, el 6810 98 caballos Nuestro amigo el ingeniero Abelardo Es el que lo vendió Y vean ustedes estos trabajos tan precisos New Holland 98 caballos 4 cilindros turbo cargado e interempleado Son excelentes prestaciones Lo cual permite la instrucción de la distancia El suede que ustedes pueden ver Es un trato un poco más largo Lo cual les da mucho mayor estabilidad Esta es la ventaja de la maniobrabilidad del tractor tracción sencilla Y en espacios reducidos Pues prácticamente Puede girarlo Puede maniobrar A la perfección Sin pisotear tanto lo que son cabecera Nuestro tractor 6810 Pues trae deflectores De aire caliente Es decir, evita que el aire caliente le llegue al operador Vean ustedes con que facilidad y maniobralidad Se mueven estos tractores La ventaja del motor interenfriado Mis amigos Es que mete más cantidad Y calidad de aire De lo que viene siendo la mezcla De la mezcla de aire Del aire, el diésel Y la compresión del mismo Nos permite, mis amigos Generar una mejor calidad de potencia Muchos pensamos que el diésel es importante Pero también es importante La cantidad de aire que entra el motor Porque ahí es donde nace precisamente la fuerza Entre más largo sea un tractor Pues este tiende a tener un poco mejor de estabilidad ¡�혤! neuronal Reminable ¡information! ¡Felicidades! ¡Felicidades! cuando la calidad es buena mis amigos la calidad no caduca y aquí un ejemplo de un Ford 5000 este tipo de robados amigos pues prácticamente es muy muy versátil porque lo mismo sirve para trabajar con equipos de tracción ya en cerrastras arados, subsuelos que para trabajos en surto como es este caso entonces esta es la bondad de un tractor tracción sencilla que con los equipos de su capacidad pues te hace trabajos pesados y trabajo ligero como el que estamos viendo ahorita ingeniero el 6810 es un producto prácticamente muy muy versátil porque los 98 caballos pues nos permiten trabajar con equipos de su capacidad excelente rendimiento que es lo que sucede que con los 98 caballos pues prácticamente hacemos todo tipo de trabajo y vean ustedes amigos la ventaja que tiene el hecho que tenga una distribución del tren motriz más larga pues permite mucho mayor estabilidad una leyenda un Ford 5000 aunque trae falpas de 6600 es un 5000 y pues vean aquí sigue en la batalla este tractor cuando la calidad es buena mis amigos no tiene fecha de caducidad y aquí podemos ver que este tractor prácticamente está en buenas condiciones si pues con los desgastes naturales que cualquier máquina de años y horas acumuladas presenta pero más sin embargo pues aquí anda este Fordito no y bueno nosotros con New Holland tenemos muchas opciones precisamente mis amigos para todo tipo de trabajo y este tractor en particular a mi me encanta porque esos 98 caballos se ven como si fueran más de 100 caballos así definitivamente les digo a mi me encanta mucho su estructura el tren motriz el tractor si ustedes se fijan es un tractor más largo estructuralmente hablando pero la distancia entre ejes mis amigos es la misma que un tractor 7610 o 6610 este tractor al traer el tren enfriado viene un poquito más largo su estructura y esa extensión que trae o ese extra de longitud nos permite mis amigos tener mucho mayor estabilidad tenemos disponible en doble tracción tracción sencilla pregúntenle a si el truador más cercano mis amigos por las condiciones de precios y planes de financiamiento como la cabecera la tracción sencilla nos permite precisamente esa gran versatilidad que tiene en los tiros el traer tracción sencilla es la ventaja porque muchos me preguntan que es mejor el doble o la tracción sencilla depende para que lo quieras usar pero cuando es trabajo como este tipo siembras cultivos aplicar agribón trabajos de manejo de cultivo pues es mejor la tracción sencilla porque los radios de giro son menos se requieren menos espacio para precisamente posicionar el tractor saludos amigos saludos amigos saludos amigos Gracias.